y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones, análisis y opiniones de fútbol centroamericano el día de hoy la información que voy a dar o la opinión que voy a dar es con respecto a algo que me pareció totalmente mal, pésimo de parte del fútbol de Costa Rica de cara a lo que le pasó a Freddy Cóndola todos sabemos que Freddy Cóndola es el futbolista que se desempeña para la liga deportiva lajolense un futbolista que pues ha venido levantándose poco a poco que fue uno de los mejores jugadores de la liga deportiva lajolense ahora se está levantando, volviendo a ser a ese Freddy Cóndola que le conocemos bastante rápido, habilidoso y que lastimosamente vivió una pesadilla en Costa Rica si amigos una pesadilla porque al parecer lo que relata Freddy Cóndola es que recibió actos de racismo en un partido frente al Zapriza al parecer Freddy Cóndola denunció la situación porque el color de cada persona no es un motivo para hacer un insulto, por lo tanto Freddy Cóndola le molestó tanto la situación porque no debería ser de esta manera amigos, no debería pasar estas cosas más en Centroamérica donde tenemos una mezcla de ambos, de ambas raíces tenemos cultura afroamericana, tenemos cultura caribeña por lo tanto creo que los centroamericanos somos los que menos racismo debemos de tener o sea nosotros no podemos ser racismo porque compartimos con muchas personas tenemos que cuidarnos entre nosotros somos personas que de diferente multicultura se podría llamar y la verdad que es inaceptable entonces tal vez en Europa, en Estados Unidos se puede llegar a no entender porque no se entiende para nada lo que es el racismo pero se puede llegar a dar más porque hay más personas que son blancas y que ellos son blancos y que nadie más puede ser como ellos ellos tienen que ser superior a los demás pero en Centroamérica amigos en Centroamérica, en Latinoamérica mejor dicho no debe existir este tipo de racismo entonces eso es lo que relata amigos Freddy Góndola futbolista de la Liga Deportiva Lajuelense que se ha pronunciado luego de la situación que vivió ya que una persona, no sé si el de cuerpo técnico no sé si jugador del Zapriza le insultó llamándolo, pues ya ustedes saben la palabra ya se lo pueden imaginar y esto pues a Freddy Góndola no le gustó para nada creo que a nadie le gustaría que te llame de esa manera que te insulten esto es inaceptable como se lo vuelvo a mencionar y lamentablemente amigos esta situación debe llegar a más debe de estudiarse, debe de analizarse y debe de penalizarse a los responsables que hicieron esto o sea los responsables que están atacando a Freddy Góndola con racismo porque nosotros debemos dar el ejemplo la Liga de Costa Rica debe de dar el ejemplo de que el racismo no debe de existir ni aquí ni en ninguna parte ni en ninguna parte amigos Freddy Góndola fue una pesadilla lo que vivió y ahora lo denunció ahora que está pasando la Liga Deportiva Lajuelense el equipo está respaldando con bastante apoyo a lo que es a Freddy Góndola esto es un una noticia muy importante porque la Liga Deportiva se está poniendo la cara para llegar a las cosas que están pasando para llegar al punto que la situación se resuelva y que haya penalizaciones a los que realmente hicieron esto y bueno que se resuelva las cosas para el afectado que en este caso es Freddy Góndola entonces la Liga Deportiva se ha pronunciado para mostrar su respaldo y apoyo al panameño Freddy Góndola recordemos que la denuncia del jugador hacia Mariano Torres del Zapriza por un tema de insulto racista que Mariano Torres perdón fue el futbolista que le llamó ya saben cómo podrían ustedes imaginarse la situación entonces la Liga Deportiva Lajuelense mandó este comunicado diciendo las siguientes palabras Liga Deportiva Lajuelense desea expresar su firme respaldo y apoya a nuestro futbolista Freddy Góndola quien recientemente tuvo la valentía de denunciar los insultos racistas por parte del jugador Mariano Torres entendemos la gravedad de las acusaciones realizadas por Freddy y respaldamos su valentía de alzar la voz contra el racismo la opción fácil para él habría sido callar y continuar disfrutando de la celebración del gol en este momento queremos subrayar nuestro compromiso ante el proceso de investigación que debe de llevar a cabo de los antes responsables colaborando de manera activa con las autoridades respectivas y las instancias deportivas correspondientes para aclarecer los hechos y que existan sanciones ejemplares si así lo disponen los órganos componentes como diciendo de llamar de que pues andan buscando la investigación para llegar a un punto a un caso resuelto y que si se llega a dar alguna penalización para que este tipo de cosas no puedan volver a realizarse en el fútbol de Costa Rica y eso es algo bastante importante ahora reafirmamos nuestro apoyo condicional a Freddy y creemos firmemente en su denuncia y al finalizar el encuentro en las transmisiones radiales Mariano Torres justificó que dentro de la cancha se dicen todo tipo de comentarios sin embargo no compartimos lo indicado y consideramos que estos comentarios deben desaparecer tanto afuera como dentro de la cancha como queriendo decir de que Mariano Torres si aceptó de que dentro del campo de juego se dice de cualquier manera pero al parecer el racismo es algo que no se debe de tocar ni aquí en ninguna parte por lo tanto pues al parecer Mariano Torres como que ya aclaró de que si dijo cosas no quiso decirlo pues claramente pero como que al decir de que dentro del campo de juego se dice cualquier tipo de cosas como que ya prácticamente está aceptando lo que le dijo a Freddy Góndola por lo tanto creo que Mariano Torres va a tener penalizaciones bastante severas y esperamos que la liga de Costa Rica tome cartas en asunto porque no puede pasar esto porque esto le podría pasar a un hondureño le podría estar pasando a un guatemalteco le podría estar pasando a un salvadoreño y yo creo que todo tipo de nacionalidades estaría pues apoyando a su futbolista que está pasando graves cosas fuera de su país entonces en este caso estamos hablando de este tema por Freddy Góndola que está pasando una penosa situación que lamentablemente mucha gente lo ve normal y esto no debería verse normal amigos claro que no debe de verse así de esta manera tan normal como se está viendo pues por muchísimos medios que en Costa Rica lo están viendo normal obvio obviamente lo van a ver normal porque no son ellos no es un tico el que está siendo afectado porque a Campbell no le dicen nada porque saben que Campbell es una leyenda es un histórico no le van a decir nada de ese tipo de insultos pero como es un panameño como es una persona que no es del país costarricense ahí si están haciendo que las cosas no deben llegar a más pero no yo creo que se debe de investigar a fondo creo que se debe llegar a un punto para ver quién es el responsable de las situaciones para ver quién es el que está con la situación y yo siento que este tipo de cosas debe de llegar a una penalización para el Mariano Torres que es el que hizo el insulto y no sé una penalización podría ser por ejemplo tres partidos sin jugar o económicamente pues una sanción también podría ser pues mi opinión personal una disculpa pública y personal para Freddy Góndola pidiéndole disculpas por lo que pasó podría ser también una solución y que no vuelva a pasar nada más o sea esto sería una penalización ejemplar el pedir disculpas obviamente pues pedirlo como sanción creo que no sería como que sincera la disculpa por parte de Mariano Torres porque realmente si él quisiera pedir disculpas lo hubiera hecho ya hace mucho tiempo ya lo hubiera hecho ahora que ya se armó el escándalo pero no él sigue callado sigue insistiendo de que adentro del campo de juego se dicen cualquier tipo de barbaridades obviamente pues dentro del campo de juego se dicen muchas cosas pero yo siento que las cosas de racismo no deberían de pasar entonces vamos a ver amigos qué pasa más adelante qué pasa con la liga de Costa Rica si termina tomando las cartas en el asunto mejor dicho para resolucionar este tipo de problemas porque no deben de pasar amigos en el fútbol nacional fútbol internacional fútbol de todas partes del mundo no debe de pasar este tipo de actos pero bueno mucha gente lo ve normal algo que a mí me parece pues inaceptable pero ustedes sabrán la manera de analizar este tipo de cosas así que déjenme sus comentarios amigos opinando sobre esta situación déjenme su poderosísimo like ya que estamos viendo todo el apoyo de la gente que está realizando su apoyo a este tema y así que bueno amigos déjenme su opinión que voy a estar leyendo sus respectivos comentarios ya saben este ha sido este video por hoy nos vemos en un próximo video chau 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 chau